Los videos más recientes que he hecho los he escrito basándome en los casos particulares que muchos de ustedes me comparten, y el tema de hoy lo inspiró una persona que está pasando un mal rato porque por una parte su hijo tiene problemas para aprender en el colegio, y por otra al niño no le gusta ir a la escuela. Si tienes tiempo estudiando mis videos o si eres observadora u observador, te percatarás de que esto genera un círculo vicioso en el cual lamentablemente muchos padres e hijos están atrapados. Mi objetivo en este video es ayudar a tomar conciencia del círculo vicioso por el cual a los niños no les gusta aprender, así como lo que se debe hacer a grandes rasgos para contrarrestarlo. Te doy la bienvenida a mi canal, donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para un niño que tiene dificultades para aprender, independientemente de si esta dificultad es causada o no por un síndrome, algún trastorno de aprendizaje, por tener mala educación o en general por cualquier limitación, la escuela puede resultar desagradable precisamente porque se vuelve una fuente de frustración. A veces los adultos nos pasamos de egocéntricos y obstinados haciéndonos los que no podemos comprender a los niños, cuando en realidad muchas cosas de las que hacen los niños, nosotros también las hacemos, y uno de mis trabajos principales es ayudar a los padres a entender a sus hijos, lo cual es tan fácil como entenderse a uno mismo, y en este caso si se nos dificulta entender por qué un niño puede generar una aversión tan grande a la escuela cuando ésta se le dificulta, tan solo pensemos en todas aquellas cosas que se nos han dificultado en la vida. Yo pondré un ejemplo muy personal, de niño me encantaba estudiar, matemáticas, geografías, ciencias, me gustaban muchísimo, precisamente porque se me hacían fáciles, es decir, me pasaba lo contrario del círculo vicioso del que estamos hablando. Oh, pero cuando se trataba de educación física, la aborrecía, el simple hecho de sentirme inferior a otros y ver como a los demás se les facilitaba algo que a mi no, me hacía que ni siquiera quisiera intentarlo, y por supuesto cada vez me iba rezagando más en ese aspecto. Curiosamente después de muchos años cuando empecé a hacer actividad física por mi cuenta, a mi ritmo, empecé a tomarle mucho gusto, y aquí se esconde la solución a este tipo de círculos viciosos, pero eso lo veremos más adelante, por el momento basta con entender al niño, y que nosotros en su lugar estaríamos igual si no es que ya estuvimos igual que él. A algunos de nosotros, los adultos, a quienes se nos dificultan las matemáticas, la historia, cocinar, etc, a todos se nos dificulta algo, y entre más nos presionan, no solo para hacer lo que nos cuesta trabajo, sino además que nos quieren obligar a que lo hagamos tan bien como a los que no tienen dificultades, entonces más lo aborreceremos y más difícil nos resultará, y si eso pasa con nosotros, ¿qué esperamos que suceda con los niños? Para evitar que se genere este círculo vicioso, o para revertir sus efectos de cuando ya se estableció, debemos llevar a cabo un proceso relativamente complejo que toma tiempo y muy particular para cada niño, pero en esencia consiste en ir poco a poco acompañando al pequeño para que recobre el gusto por el conocimiento, esto se logra repasando los contenidos de forma entretenida, tranquila y yendo a su ritmo. Pongámonos en los pies del niño, ¿cómo te sentirías en una clase donde todos van más adelante que tú, y que todos tus intentos por alcanzarlos son en vano porque en lo que tú avanzas un paso, ellos ya avanzaron tres? Cuando un niño va muy atrasado, ya sea por sus capacidades, o simplemente porque desarrolló una aversión al estudio, la competencia ya no debe ser con los otros niños, sino consigo mismo. De esa forma, alcanzar sus logros personales será una forma de reforzamiento que lo hará sentir capaz, por lo que le resultará más fácil esforzarse, en lugar de estar en una carrera con los demás que solo lo hará sentir inútil y sin ganas de seguir intentando. Lo ideal sería que si vamos al ritmo del niño, pero con un poco más de intensidad, por ejemplo, aprovechando sábados y vacaciones, el niño pueda ponerse al corriente, pero sabes algo, al final el niño va a la escuela a aprender para él, para ser un adulto útil y bueno, no para quedar bien con los demás, y yo preferiría tener un niño, o incluso ser un niño que aprende bien a ser alguien que hace trampa en los exámenes o que aparentemente va a la par de los otros, pero que después de 6 meses no se acuerda de nada, o simplemente no sabe sacarle provecho a lo que le enseñan en la escuela. En pocas palabras, más vale ir a tu ritmo pero bien, a ir al ritmo de los demás pero solo para quedar bien, pero bueno, supongo que eso ya depende de la visión y de los valores de cada persona. Pondré un ejemplo de como ir al ritmo del niño. Si están enseñando a leer al pequeño, y cada 2 o 3 clases estudian una letra diferente, por ejemplo primero la M, luego la B y luego la P, pero notamos que en el salón de clase ya van en la letra P, pero el niño todavía no aprende totalmente bien la M, entonces en ese caso debemos seguir repasando la M hasta que estemos seguros de que la conoce de arriba para abajo. De hecho no hacer esto es el problema de la educación en muchos de nuestros países, pues para muchas escuelas es más importante seguir la currícula que asegurarse de que los niños aprendan al 100 las cosas, y al final terminamos con una sociedad cuyas bases educativas están hechas a la carrera y mal. También le explicamos al niño que aunque en la escuela vayan más adelantados, lo importante es hacer las cosas bien, no rápido, y que en la escuela trate de aprender el tema en el que van, pero que si se le dificulta no se mortifique, pues nosotros llevamos su ritmo, y cuando ya por fin esté verdaderamente listo para revisar esos temas, se le harán incluso más fáciles porque ya los habrá visto más o menos en el aula. Por último hablemos del aprendizaje significativo, un tema del cual los pedagogos hablan y hablan, porque en realidad es de lo más importante, pero mismo que nada más no pueden aplicar. Y la verdad es que es bastante lógico, pues el aprendizaje significativo es algo muy particular de cada niño, y sería injusto que un profesor lo descubra en cada uno de sus alumnos. Para eso debemos apoyar los padres que se supone somos quienes mejor conocen a cada niño. El aprendizaje significativo implica que lo que le enseñamos al niño tenga importancia para él y para su vida. Recuerdo el caso de un pequeño que tenía problemas en la escuela, no le gustaba estudiar para nada, sin embargo descubrimos que si algo le encantaba era el dinero. Entonces cuando empezamos a utilizar las cuestiones que aprendía en la escuela para que les aplicara en sus negocios de niño, le empezó a gustar bastante, porque ahora sí, su aprendizaje tenía un significado valioso para él. Otro ejemplo es el de una madre que me contactó preocupada porque su hija era muy vanidosa y no le interesaba la escuela, solo verse bien, la ropa y cosas aparentemente banales. Sin embargo, le indiqué que utilizara ese gusto para darle significado al aprendizaje. Por ejemplo, al relacionar la moda con las clases de historia, explicar lo importante que son las lecciones de español para hacer una revista de moda, lo indispensable que son las medidas matemáticas para confeccionar un buen atuendo. En fin, un niño que aborrece el estudio es porque no sabe para qué le va a servir. Para él es simplemente una pérdida de tiempo, y si nosotros no le ayudamos a encontrar esa conexión entre sus intereses y lo académico, incluso aunque se le facilite estudiar y le guste, me van a tener que perdonar. Pero estudiar en esos casos sería una pérdida de tiempo. Y si crees que estoy exagerando, tan solo hay que visitar las oficinas de desempleo para ver a todas las personas que después de estudiar tantos años, simplemente no saben qué hacer con lo que aprendieron. Ahora por favor comparte esta información con todo el mundo, y sigue mirando mis videos haciendo clic en los que te recomiendo, porque entre más los escuches, más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar.